Continuamos con la elección de la pareja más dicharachera. Vamos a hablar. Son una pareja la cual no faltan a ninguna feria del pueblo y no faltan a ningún día de la feria. Él es pescador de toda la vida, natural del pueblo. Ella es una mujer trabajadora del campo, natural de jata. Se conocieron en Mezquitilla y llevan 21 años casados, felizmente casados. Han formado una bonita familia de tres hijos. Tuvieron de golpe dos mellizos. Y no vean el golpe que se llevaron, la sorpresa. Y después nació un niño. Un niño. Abuelos de un nieto precioso. Ella siempre con su sonrisa en su rostro, amiga de sus amigos, una mujer muy trabajadora. Y pendiente de su casa, de sus hijos y sobre todo de ese hermoso nieto que lo quieren con locura. Y lo disfrutan cada día. Él es un poco serio y parece que tiene mal carácter. Yo no creo eso. Aunque le gusta más una marcha que todo. Pero es una buena persona. Son una pareja que le encanta la feria del pueblo. Lo viven y ya, bueno, y ya para no darle más larga nos vamos a llamar a ellos. Así que démosle la bienvenida al escenario. A Maricarmen Arrabal García y a José Miguel Romero Díaz. Un aplauso y que suban al escenario, por favor. Así que ellos le escuchen. Allá vienen, agarraditos de mano. Yo también, bienvenidos. Maricarmen y José Miguel, ¿cómo están? Miguel te llamas, no José Miguel, Miguel. ¿Qué les ha parecido sorprendido? Muy bien. Bueno, con este hermoso público, con su gente, con la gente del pueblo que los quiere. Y bueno, disfrutar de esta gran noche. Ya las autoridades están aquí con nosotros. Remy, Chong, el alcalde. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Ahora vamos a empezar a entrega a los premios a los afortunados, a los más dicharacheros. Me dijeron que eras muy serio, pero yo no veo eso. No, Arco. Magui, ¿cómo enamoraste a tu mujer? Ella me enamoró. Ella te echó los perros a ti, porque en mi país se dice echa los perros. Aquí se dice ligar. Perro también. Los perros, o sea, la atacaste. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años tienen juntos? Porque llevamos ya 30 años. 30 años. Ya esta pareja tiene 30 años de casado. Bueno, qué ejemplo. Así que que siga por muchos años y que tenga mucha salud, mucha felicidad con toda su familia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un placer tenerlos aquí en esta feria de su pueblo, aquí en Mezquetilla. ¡Que viva la feria de Mezquetilla! ¡Que viva el garrobo! Bueno, entrega la banda, el teniente de alcalde. José Luis Luis. Un aplauso. José Lino. La foto de familia. María José, concejala de fiesta, entrega la banda. al señor José Miguel y una fotito de familia y los premios Chon van a entregar el premio de modas carisma obsequia modas carisma al señor José Miguel un aplauso de ese obsequio de modas carisma y ahora le van a entregar otro obsequio a la Remy hace entrega del obsequio de modas carisma también un aplauso, que bueno grandes amigas las fotos de familia que no falte y ahora le hace entrega de ese hermoso ramo el alcalde Alberto Pérez que lo disfrute y la fotito no hay que aquí al escenario aquí conmigo yo no yo estoy aquí los tengo aquí para darle cariño y para complacerlo cómo se sienten y para que dirijan unas palabras a todo este hermoso público que los está viendo y las cámaras de Acerquía Televisión que están aquí presentes muy contentos no nos esperábamos pero que sí que nos gusta mucho la feria la pesquetilla y que viva la pesquetilla un saludo bueno y ya y se quebró ese concepto que decía que era serio no eres muy dicharachero y muy extrovertido bueno que viva ese amor y si yo les pido algo ¿me lo conceden? un besito a tu esposa un piquito ay que rico que viva ese amor y esa pareja hermosa un aplauso para todos ellos y para el ayuntamiento gracias a todas las autoridades ahora vamos a elegir que está por aquí no sé por dónde anda a la elección de Miss Visitante vamos a ver quién es la afortunada ya la tenemos aquí ella es Samantha Jiménez un aplauso para ella que se acerque al escenario Samantha Jiménez bueno ¿cómo te sientes y cuál es tu nombre? mi nombre es Samantha muchas gracias por adjudicarme como Miss Visitante Miss Visitante me encanta Mezquitilla y he venido a ver ¿ya has venido en varias oportunidades o es primera vez que vienes? no he venido a varias pero la feria sí es verdad que es la primera bueno ¿eres de Málaga? sí de Málaga ¿vienes acompañada con tu novio con tus amigos familia? amiga 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 bueno guapa este te deseamos mucha suerte gracias por estar aquí como visitante en estos pueblos tan hermosos de la comarca aquí en la feria de Mezquitilla y esperamos que vengas muchísimas veces muchas gracias gracias a ti si quieres decir otras palabras a este público muchísimas gracias un aplauso para ella también bueno le entrega la banda el teniente de alcalde José Luis Ruiz entrega los premios de modas, carisma y piedad el alcalde Alberto Pérez un bonito obsequio para que te lo lleves de recuerdo con mucho cariño de la feria de Mezquitilla y del ayuntamiento que hace este lindo obsequio también la concejala de fiesta María José le hace entrega de un hermoso ramo que lo disfrute Samantha y nos ponemos todos para una foto de familia me muevo me muevo el compás me muevo me muevo el compás ¡Gracias!